Un servicio de alimentación escolar que tiene que darse para 180 días calendario. Debido a fallas en la cobertura, calidad, logística y entrega de los alimentos, la ejecución del plan de alimentación escolar PAE en todo el país se encuentra en cuidados intensivos. Donde 35 entidades territoriales certificadas encargadas de administrar el plan alimenticio registraron una constancia en los incumplimientos afectando a millones de niños que ya iniciaron clases presenciales. Siete entidades territoriales, hablando de Putumayo, Popayán, Pitalito, Girardot, Cauca, Villavicencio y Yopal, que iniciaron la ejecución de los programas de alimentación escolar con un retraso superior a dos meses. Problemáticas a las que el Gobierno Nacional se comprometió a darle fin con la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021, que endurece las sanciones a los contratistas que incumplan con la prestación del servicio. Duplicó los años de inhabilidades a quienes incumplan al PAE. Por otro lado, nos insta a incluir en las cláusulas de los contratos que hacen las entidades territoriales, todo muy claro para que la caducidad se pueda dar y no se interrumpa la prestación del servicio. Incumplimientos que se encuentran bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Existen más de 154 procesos de responsabilidad fiscal en trámite por un valor cercano a los 43 mil millones de pesos. Adicionalmente, el Ente de Control reveló 23 alertas sobre la calidad e inocuidad de los alimentos entregados del PAE en Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, donde había lácteos con gusanos y frutas en estado de descomposición. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.